Música Ser estudiante becado lo ha sido todo, ya que gracias a su apoyo he podido lograr esta meta que estoy logrando hoy en día, sin ese no hubiese sido posible, ya que vengo de una familia de escasos recursos y la manera de solventar esos gastos que conlleva este proceso académico es muy difícil, entonces la universidad no solo me exteneró de los pagos de los créditos, sino también me dio una beca económica adicional que es Luis Felipe Asofeifa, que también me sirvió de un montón, también en el tema de las pandemias, muchos no estaban preparados y en el caso mío yo no tenía conexión a internet, vivo en un lugar donde es muy difícil el acceso a internet, entonces la universidad me proporcionó dinero extra para pagar líneas de internet y poder seguir estudiando y que no me afecte mi proceso académico. El beneficio que la Universidad Nacional me dio con respecto a la beca, pues ha significado realmente la posibilidad de estudiar, porque de hecho de manera sintetizada sin esa beca no hubiese podido estudiar, cuando yo gano el colegio y le comento a mi papá sobre la universidad, me dice, no, usted tiene que buscar beca, verdad, sin beca no podía accesar a la universidad, entonces realmente significó esa posibilidad de movilidad social y de desarrollo tanto profesional como personal. Mi beca en sí fue Luis Felipe, entonces no solamente me exoneraba del pago de la matrícula y demás, sino que tenía un aporte económico mensual que me daba esa posibilidad de poder costearme los viáticos para venir día a día a los cursos y no solo eso, sino que en la pandemia, pues la situación se complicó un poco más, verdad, y ya requeríamos el acceso a internet y la universidad en esa situación brindó un beneficio adicional a la beca llamado conexión. Gracias por ver el video.